La actividad en relación a el Global Money Week, que es un evento que estamos celebrando esta semana, en el cual estamos acompañando todas las iniciativas para impulsar la educación financiera en los jóvenes, algo que desde el autorregulador apoyamos a través de nuestro programa de educación financiera y en general a través de todas las iniciativas que tenemos con la industria, porque a través de los programas relacionados con profesionales, pues también trabajamos en un mejor conocimiento de los instrumentos, de los productos, de los servicios que ofrece el sistema financiero al público en general. Hoy, como les decía, me está acompañando Alejandro Ucetche, quien es el presidente del Comité Académico de AMB. Como ustedes saben, el Comité Académico de AMB es un órgano asesor en relación con todas las iniciativas que están enfocadas a la profesionalización en Colombia. Y hoy nos está acompañando Alessandro, quien viene a hablarnos de un tema supremamente interesante. Alessandro ha trabajado en una experiencia en México sobre el desarrollo de, digamos, seguramente estrategias para bajar las barreras de inclusión que existen en relación a la educación financiera. Y por eso lo hemos invitado. Alessandro es economista y trabaja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para la OSD. Y estamos muy agradecidos, Alexandra, que nos hayas dado este tiempo y que vengas a compartir tus experiencias, lo que han encontrado a través de este estudio, para ver qué podemos aprender aquí en Colombia. Aquí tenemos, nos están acompañando personas que trabajan en programas y en el desarrollo de herramientas de educación financiera en el país. Así que esta charla será muy valiosa para todos nosotros. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación de AMB. Y ojalá que no sea la última vez que te oímos y que vienes a contarnos estas iniciativas en las que has venido trabajando. Le doy la palabra a Alejandro para que saluda a nuestro invitado y le dé unas palabras a quienes nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un placer acompañarlos en este evento. Gracias y felicitaciones a AMB por la organización. El paper, el trabajo que vamos a ver a continuación es bien interesante porque nos va a hablar acerca de una problemática que es común, además, para países en América Latina, porque aunque analiza el caso específico de México, seguramente ahora vamos a ver puntos en común con el caso colombiano. Es una experiencia muy valiosa que nos lleva a ver primero un diagnóstico de qué está pasando en el caso de la inclusión financiera en México, pero también muy interesante cuáles son las causas de esa problemática, porque la inclusión financiera en nuestro continente es baja todavía, y cuáles podrían ser unas posibles soluciones. Pues creo que va a ser un espacio muy interesante. Adriana, tú me corriges, por favor. Vamos a tener entonces la intervención de Alessandro, nuestro expositor del día de hoy, y ustedes a través del chat pueden ir enviando sus preguntas, de manera que al final yo las pueda recoger y generamos un diálogo en los últimos minutos de la presentación alrededor de las inquietudes que tengamos sobre este interesante tema. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Alessandro, el escenario es tuyo. Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar entre vosotros y lo que voy a compartir con vosotros ahora es una pequeña presentación sobre más o menos lo que vamos a hablar sobre ese artículo que hemos elaborado. Solo para deciros que más o menos ese trabajo comenzó cuando estamos trabajando en la encuesta sobre México, que es un trabajo que se hace casi dos años, y más o menos a partir, decimos, del tema de ese capítulo, de esa encuesta que era la inclusión financiera, empezamos con un recuadro por allí y luego, cuando acabamos, empezamos a trabajar un poco más duro, un poco más de tiempo, y conseguimos ese artículo de lo que vamos a hablar. Ahora, primero quería pedir si veis la presentación, y si veis la presentación, voy a empezar. Ya la vemos. Alessandro, tal vez un poco para el contexto, si nos cuentas, tú qué haces en la OCDE, un poco para las personas que están aquí acompañándonos. Claro, perfecto. Yo soy un economista en la OCDE, y estoy un economista país, y me ocupo de México y Costa Rica, en conjunto con mi equipo. Más o menos lo que hacemos es hacer seguimiento sobre esos países, y cada dos años hacemos una publicación, la encuesta sobre la economía de México o de Costa Rica, en este caso, sobre la cual nosotros vamos tratando sobre las características macroeconómicas, tanto culturales que estructurales. Es una parte estructural, ha sido, en el caso de México, el sector financiero, y sobre todo el sector. Lo que es el origen de ese artículo, que ahora estamos sacando por aquí. Y algunas de las conclusiones que hay en ese artículo se refieren directamente a esta publicación, cuya diferencia os vais a encontrar al final de la presentación. Entonces, yo empezaría diciendo, primero, ¿por qué es importante por México, me permito decir también para Colombia, tratar de inclusión financiera? Vale, en el caso de México, porque si uno considera estadísticas a nivel internacional, el nivel de inclusión financiera, o sea, el acceso que las personas tienen a los servicios financieros, es relativamente bajo. Además, se encuentran inegalidades cuando se trata de género o del nivel de ingreso, si se vive en un estado o en otro, en un área urbana o en un área rural. Y ya que ese es un problema en México que las autoridades reconocen, y que ya desde hace años han empezado a enfrentarse, de hecho, desde al menos 2016 existe el Programa Nacional de Inclusión Financiera en México, lo que hemos observado es que no hay un progreso sustancial. Vale, ¿por qué espero que sería importante mejorar el nivel de inclusión financiera? Primero, porque hay estudios, que vamos a tratar un poco más detenidamente en la sección de la literatura, que muestran que al aumentar el nivel de inclusión financiera, en cuanto más la población se incorpora a utilizar productos financieros, más posibilidades ellos tienen de hacer inversiones en educación o en sanidad, así que pueden resistir y no caer en pobreza si hay un choque negativo económico. Y eso, a nivel agregado, significa mayor crecimiento, menor pobreza. Más o menos eso diría principalmente. Si esas son las motivaciones, pero cuando se trata de un trabajo empírico sobre inclusión financiera, hay también que especificar que este concepto es bastante vasto y abarca diferentes dimensiones. Por aquí he puesto la definición que da de inclusión financiera el Banco Mundial. Entonces, yo solo pondría el acento sobre algunas palabras que he puesto en itálico, por ejemplo, el acceso es importante, pero también el instrumento financiero tiene que ser útil, tiene que tener un costo pequeño, que se lo puedan permitir todos, y la manera en que se otorga tiene que que se da en una manera responsable. Eso entonces nos dice que no solo uno tendría que ver el acceso, el uso, también la calidad del producto financiero, su costo, y de una manera más extendida, que creo va a interesar también al público que tenemos hoy, el nivel de educación financiera dentro de la población. Entonces, es un concepto muy vasto. Pero en un trabajo empírico, a veces uno tiene que enfocarse en un aspecto específico, y lo que nosotros vamos a ver de manera más detenida en nuestro estudio, es el acceso, principalmente. Dicho esto, pasamos a considerar, decimos, cuáles son las dos grandes maneras de encontrar, de analizar la inclusión financiera. Por un lado, podemos decir que hay estudios que, como hemos adelantado antes, nos dicen que un mayor nivel de inclusión financiera está asociado a un mayor crecimiento, menor pobreza y menor desigualdad. Hay trabajos entre los muchos que hay, como Douglas Norris, Demigur Kunter 2018, Aguion 2004. Eso se encuentra especialmente en países, como el caso de México y también Colombia, que se encuentra un nivel de desarrollo que es intermedio avanzado. Es especialmente importante, pero hay un caveat que es importante decir. Es decir, la calidad de los datos de lo que disponemos hasta ahora permiten encontrar asociaciones, pero la relación de causalidad solo en algunas veces se puede establecer, como decías, por falta de datos. Ahora, otros estudios como el nuestro, que han intentado determinar los factores socioeconómicos que más afectan la inclusión financiera, existen y han regalado países como Kenia y Niger, donde más o menos lo que se encontraba era que el coste de acceso, por ejemplo, a una cuesta bancaria, a un crédito, a un servicio en general, era uno de los problemas principales, y donde el desarrollo de un sistema de transferencia de pago por teléfono, que era casi gratuito, ha permitido incrementar de manera exponencial la inclusión financiera en esos países. Y si nosotros nos enfocamos en países más en el área, hay estudios parecidos para Argentina, para Perú, y utilizando datos más viejos también para México. Y, por ejemplo, esos estudios normalmente encuentran que las características socioeconómicas más relacionadas con la inclusión financiera son el género, el nivel de ingreso, el nivel de educación, pero también otros factores que son preferencias personales o la distancia física que se tenga con respecto, por ejemplo, a un banco. Vale. Dicho esto, ahora vamos a dar una idea, más o menos, la entidad del problema que tenemos en México. Por aquí tenemos una medida, una estadística que es una medida de una de las dimensiones a través de las cuales se puede medir la inclusión financiera. Es decir, la cantidad de depósitos bancarios en relación con el producto interno bruto, el nivel de riqueza producto producido en un año en un país. Vemos que México es la columna roja, que está muy a la izquierda, es a un nivel entre los más bajos de los países que están representados, y por opuesto también a Colombia, que en cambio tiene un valor bastante superior, casi el doble. Pero se ve que en el caso de México, eso es una estadística en que tiene un desempeño bastante bajo. También a comparación de un país de América Latina como Chile, donde es más elevado. Podemos también considerar otra estadística, una otra dimensión a través de la cual medir la inclusión financiera. En este caso vamos a considerar el porcentaje de la población adulta, o mejor decir, que tiene más de 15 años, que tiene una cuenta bancaria. En este caso, México también está representado por una columna roja, está siempre a la izquierda, es decir, uno de los valores más bajos entre esos países, y también a comparación de muchos otros países que están en la región, como Costa Rica, Brasil, Chile. Y Colombia, en esta estadística, por ejemplo, tiene un desempeño muy parecido a lo de México, bastante bajo. Vale. El último dato para entender la entidad del problema es considerar la progresión de la inclusión financiera en México en los últimos años. Por aquí, lo que vemos en las barras que se encuentran a la extrema izquierda, es el porcentaje de adultos que tiene al menos un producto financiero. Entonces, en 2012, la barra azul era más o menos 55%. Luego, en 2015, en 2018, ha subido hasta 68%. Entonces, hubo una subida desde 2012 a 2015, y luego más o menos se ha atascado. Sí, hay una subida bastante importante, y la razón principal la vemos en las columnas que están al lado, las que más o menos miden el porcentaje de adultos que tienen una cuenta bancaria. Esa es la razón principal por el incremento en la inclusión financiera en México, y se debe principalmente a una política muy específica, que es decir, el gobierno más o menos ha empezado a otorgar ayudas sociales a grupos vulnerables, pero al mismo tiempo a través de una cuenta bancaria. Entonces, eran grupos, personas que normalmente no tenían ningún producto financiero, pero para que reciban esas ayudas, se le ha creado una cuenta bancaria gratuita. Y eso ha sido muy importante para la subida de la inclusión financiera, al menos desde 2012 a 2015. Luego hemos visto que este efecto se ha parado. Muy bien, eso más o menos es el contexto. Por aquí decimos lo que hacemos, por qué y cómo. Lo que hacemos es sacar los datos de la encuesta nacional de inclusión financiera de México, que es producida cada tres años, y lo que hacen es más o menos tener una muestra, en el caso de la encuesta que consideramos nosotros, que es de 2018, la última que tenemos a disposición al momento de hacer el trabajo, tiene una muestra sobre 14.500 hogares, que más o menos representan el 80% de los adultos entre 18 y 70 años de todo México, y cada hogar tenía que contestar a 132 preguntas relacionadas a la inclusión financiera. Pero no solo a esto, también a las características socioeconómicas del hogar. Entonces, no solo tenían que decirse qué productos financieros tenían, pero también cuál era su nivel de educación, su nivel de renta, si tenían propiedad de algún bien, y si no tenían un producto financiero, tenían también que contestar por qué no lo tenían. Entonces, a partir de esta base de datos, nosotros vamos a analizar, hacer dos tipos de análisis. En la primera, utilicemos un modelo que se llama PROBIT, que nos permite determinar cuáles son las características socioeconómicas que permiten mejorar, incrementar la probabilidad de tener un específico producto financiero, y un otro tipo de análisis, en el que utilizamos un modelo que se llama Multinomial Lockheed, que nos permite analizar, en cambio, los factores socioeconómicos que están asociados a las barreras de tipo económico que los individuos encuentran cuando quieren acceder a un servicio financiero, pero no pueden. Vale. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos principalmente porque si entendemos mejor cuáles son los problemas, las características que están relacionadas a las barreras de la inclusión financiera, podemos ayudar a las políticas a enfocarse sobre esas características y tener un efecto mejor. Y para empezar a describir más o menos el tipo de datos, eso se llama Complex Survey Data, más o menos cuando se hace una encuesta no se puede, claramente, por problemas de coste y de tiempo, no se puede extender a toda la población, sino que se hace a una muestra relativamente pequeña, pero la estrategia con la que se eligen los individuos a los que pasan por esa encuesta es muy importante de tomar en cuenta porque eso permite obtener estimaciones a través de esos modelos que son correctas. En el caso específicos, nosotros tenemos que tener en cuenta las características de esas encuestas que en términos de clustering es stratification, donde la stratificación más o menos sería dividir la población en grupos distintos de los cuales vamos a tomar muestra de cada uno. Esos estratos se eligen de manera que sean más o menos homogéneos y eso permite reducir lo que se llama errores estándar. El clustering, en cambio, significa dentro de una unidad dividirla ulteriormente en otros grupos, clúster, y no seleccionar todos los clústeres, sino solo algunos de ellos. Eso se hace normalmente para ahorrar tiempo y costes en la encuesta y claramente eso hay que tomar en cuenta porque si no tenemos una visión incorrecta de nuestra población. Una vez establecido esas características de la SARB que incorporamos en nuestro análisis, tenemos que hacer un par de análisis preliminares. La primera es decir, ¿cuáles de las variables socioeconómicas son importantes? que contienen información sobre inclusión financiera. Por eso, consideramos la distribución por cada producto financiero de la población y la distribución de cada factor socioeconómico, por ejemplo, el nivel de renta. Si esas dos distribuciones son independientes, entonces eso significa que el nivel de renta no da ninguna información sobre la inclusión financiera, sobre si alguien tiene o menos un producto financiero. Si en cambio no hay independencia, entonces ese factor socioeconómico se toma en cuenta en nuestros modelos. Y eso es un tipo de texto que se llama que se llama test de asociación bivariada. El segundo tipo de análisis es considerar el hecho de que, ok, tenemos una muestra, claramente una muestra no es toda la población, pero es representativa, vamos a ver lo que nos dice nuestra muestra sobre la inclusión financiera de la población, tomando en cuenta el hecho de que al ser una muestra tiene un error de muestración y entonces eso significa que no podemos tomar los datos así puros, pero tenemos que considerar un intervalo de confianza cuando vamos a calcular nuestras estadísticas para capturar exactamente el hecho de que no consideramos toda la población, sino que es solo una muestra que está recogida en esta encuesta. Y eso es interesante hacer eso porque ya nos proporciona informaciones que nos ayudan también en los pasos en las etapas sucesivas del análisis. Ahora os muestro un primer resultado. Ahora, por aquí hemos más o menos calculado cuál es el promedio de la población que tiene al menos un producto financiero considerando toda la población de la muestra pero considerando dos grupos distintos los que tienen un trabajo formal y los que tienen un trabajo informal y es muy claro que los que tienen un trabajo formal tienen más o menos la porcentaje de gente que tiene un producto financiero es muy elevada. También el intervalo de confidencia es muy estrecho y está alrededor del 95%. Pero cuando nos enfocamos en los que tienen un trabajo informal entonces hay un un porcentaje mucho más baja. Estamos alrededor del 55%. Y claramente ya que los dos intervales de confianza no se solapan más son alejos uno del otro eso ya nos indica que formalidad o informalidad son un factor fundamental para entender la inclusión financiera en México. Y nosotros vamos a extender esto a los otros factores socioeconómicos o algunos de los factores socioeconómicos que tomamos en cuenta y por ejemplo podemos pedir preguntarnos ok si hay diferencia de género en los datos brutos de la encuesta sobre la inclusión financiera vale primero siempre dividimos la conversión entre formalidad e informalidad porque hemos visto que es muy importante dentro de los dos subgrupos nos preguntamos si hay diferencia entre hombres y mujeres en tener acceso a los servicios financieros y por lo menos por esos resultados que tenemos por aquí no parece haya diferencia entre hombres y mujeres tanto los que trabajan en el sector formal cuanto los que están en el sector informal más o menos las dos proporciones parecen parecidas al menos los intervalos de confianza se solapan entonces no se puede derivar una diferencia importante si hacemos el mismo ejercicio por la gente que vive en un área urbana y rural también sacamos la información que vivir en un área urbana normalmente está asociado a un más elevado grado de inclusión financiera solo con respecto a vivir en el área rural solo cuando estamos hablando de personas que tienen un trabajo informal lo mismo no es tan claro en el caso de trabajo formal y luego podemos también extenderlo al nivel de renta y por aquí hemos dividido la población según el nivel de renta del primer quintillo hasta que es el más bajo hasta el quinto quintillo de distribución de renta que es más alto y el patrón general es que más o menos al subir la renta también sube la proporción de adultos que tiene al menos un fruto financiero eso como tendencia lo mismo lo podemos hacer con el nivel de educación por aquí el nivel de educación está dividido en cinco categorías y uno indica todos los adultos que han completado estudios primarios y dos estudios secundarios inferiores y tres estudios secundarios superiores y cuatro superiores técnicos o vocacionales y el quinto cuando los que tienen al menos una carrera claramente distinguimos siempre entre los que tienen trabajo formal e informal y lo interesante es ver como más o menos la tendencia es que el nivel de la proporción de adultos que tienen al menos un producto financiero sube con el nivel de educación con el contraste más elevado entre ya los que tienen una educación muy alta e cinco y los que tienen el nivel de educación más bajo e uno ese contraste existe tanto en el mundo informal que en el mundo informal vale después de esta análisis descriptiva pasamos a ver cuáles son las variables que consideramos en nuestro análisis las variables dependientes del modelo PROBIT son seis son más o menos las preguntas en las cuales a las cuales tienen que contestar los individuos sobre si tienen o menos un producto financiero específico una cuenta bancaria que pueden tener o no tener un crédito una cuenta donde el gobierno transfiere ayudas sociales un seguro o una cuenta donde poner ahorros para la publicación y por fin el sexto es una cuenta bancaria que se tiene por teléfono móvil vale todas esas preguntas cada una representa una variable dependiente de nuestro modelo PROBIT y son variables binarias porque a esas se puede contestar o sí o no luego consideramos las variables dependientes del modelo multinomial LOGIT esas conciernen las barreras que las personas pueden encontrar para acceder a un específico producto financiero en ese caso las personas se le pregunta si no tienen una cuenta bancaria ¿por qué no la tienen? y hay diferentes posibilidades no hay solo una posibilidad de decir sí o no y por eso por tomar en cuenta esas diferentes posibilidades vamos a utilizar un modelo multinomial LOGIT que vamos a ver un poco más detenidamente en las próximas slides vale si la de antes eran las variables dependientes por aquí vamos a ver en cambio las características socioeconómicas que vamos a considerar en todas nuestras análisis son los regresores son variables categóricas y son nueves y conciernen la edad la propiedad de un bien si se vive en pareja o menos el nivel de educación el tipo de empleo formal o informal el género el tipo de área en que se vive el nivel de renta y otra variable de tipo geográfico la región o macro región de México donde la persona vive lo que quería también remarcar es que cada una de esta variable está compartida en diferentes categorías por ejemplo la edad cada individuo puede estar en una categoría de entre 18 y 24 años 25 54 55 o 70 entonces también variable normalmente continua la hemos transformado en categorías para hacer más sencillo el trabajo de interpretación último factor por considerar es que hemos puesto algunas de esas categorías en verde y en itálico y son las categorías básicas eso significa que cuando vamos a interpretar nuestro resultado con respecto a una específica característica socioeconómica el resultado lo tenemos en comparación a la base a la categoría básica y eso lo vamos a ver con más detalles cuando pasamos a los resultados vale por aquí yo solo me conformaría por decir en general qué es un modelo PROVID en el modelo PROVID tenemos una variable dependente en este caso es la Y que es la pregunta que se hace en el cuestionario a los individuos por ejemplo ¿quién es una cuenta bancaria o menos? el modelo PROVID más o menos lo que hace es medir la probabilidad que alguien tenga una cuenta bancaria entonces que la variable sea igual a 1 tomando en cuenta las características socioeconómicas que es el vector X y esta se distribuye según una función específica que es una distribución normal estándar acumulada lo que es importante solo sacar de eso es que una vez que hemos establecido estimado el modelo podemos sacar de eso lo que se llama el efecto marginal promedio ¿qué es el efecto marginal promedio? el efecto marginal promedio nos dice por una específica característica socioeconómica si la probabilidad de tener un específico producto en el serio sube o baja con respecto a la categoría base vamos a ver un ejemplo por aquí tenemos más o menos una tabla donde hemos reportado el resultado de los seis modelos PROVID cada uno por cada específico producto financiero si vamos si consideramos la extremidad izquierda la primera columna tenemos las variables en la segunda columna tenemos las categorías por las que obtenimos resultados y luego por cada modelo obtenemos el efecto marginal promedio para entender bien lo que significa vamos a ver un ejemplo específico por ejemplo la primera columna mide la probabilidad de tener una cuenta bancaria y vamos a considerar por ejemplo la variable social del empleo por aquí vemos que la categoría es informal y que la base la categoría básica es formalidad es informalidad el resultado es menos 0,42 y este es significativo eso significa que una persona que tiene un trabajo formal tiene una probabilidad de tener una cuenta bancaria que es 42 puntos porcentaje más baja porque tiene el signo negativo que una persona que se encuentra en la base la categoría base es decir el trabajo formal de esa manera podemos interpretar cada uno de los resultados por cada una de las estimaciones y sacamos de aquí los factores que son más importantes para determinar si alguien tiene o menos un producto financiero y entonces si está incluido o excluido del sistema financiero para dar una representación más sintética siempre por el caso de alguien que tenga una cuenta bancaria vamos a considerar el efecto marginal promedio y vemos que el efecto la característica más importante como hemos visto en el ejemplo es tener un empleo formal si uno tiene un empleo formal tiene una probabilidad más alta de 42 puntos porcentaje con respecto a alguien que tenga un trabajo informal luego la segunda barra más alta es tener una carrera entonces el grado más elevado de estudio eso nos dice que tener al menos una carrera incrementa la probabilidad de tener una cuenta bancaria de al menos 25 puntos porcentaje con respecto a quien con respecto a quien tenga solo estudios primarios de la misma manera podemos interpretar cada uno de esas barras y los factores más importantes son formalidad nivel de estudio y claramente nivel de renta también hay otros factores que son importantes pero tienen desde el punto de vista cuantitativo una importancia relativamente menor dicho esto esto era un ejemplo solo por la cuenta bancaria por aquí más o menos enlistamos los factores más importantes considerando todos los seis productos financieros ahora uno de los factores más importantes es la informalidad tener un trabajo formal respecto a tener un trabajo informal suele incrementar la probabilidad de tener cualquier producto financiero 42 puntos porcentaje por una cuenta bancaria 40 puntos porcentaje una cuenta donde poner ahorros y de manera parecida también por un seguro de contrato y por un crédito otro factor muy importante hemos visto es el nivel de educación eso se explica también porque el nivel de educación está muy a menudo relacionado por un lado con el nivel de educación financiera que uno tenga que está normalmente sube con el nivel de educación y también está relacionado en el caso específico del crédito con el riesgo de crédito más elevado del estudio normalmente eso se considera con una proxy por tener un menor riesgo de crédito dicho esto haciendo un ejemplo muy específico alguien en México que haya completado como máximo la escuela superior tiene una probabilidad de tener un producto financiero cualquiera que es más elevada de 8 a 14 puntos porcentajes según el producto financiero con respecto a alguien que tenga solo estudios primarios ahora si en cambio consideramos alguien que tiene estudios más elevados es decir al menos una carrera tendremos que incrementar esta probabilidad de otros 10 12 puntos porcentaje entonces es muy importante un factor que es muy interesante que sacamos del paper que es muy interesante hablar es la diferencia de género por aquí lo que obtenemos es que las mujeres tienen una probabilidad más elevada no mucho pero un poco más elevada que los hombres de tener una cuenta bancaria un crédito o un seguro y en todo ese caso son estadísticamente significativos hay solo un producto financiero en el que son los hombres que tienen una ventaja en términos de probabilidad que son las cuentas para los ahorros para la jubilación ahora ¿por qué es interesante ese resultado? porque si uno por ejemplo se fija solo en las estadísticas descriptivas esas nos dicen que mientras que el 60% de los hombres tienen un crédito solo el 54% de las mujeres lo tienen entonces podría tener la idea que hay una discriminación un fuerte problema de discriminación de género ¿cómo se concilian esos dos resultados que son diferentes? se concilian porque la estadística descriptiva no considera por ejemplo si un hombre o una mujer tiene un trabajo formal o informal mientras ese análisis lo hace y entonces si nosotros consideramos que normalmente las mujeres por respecto a los hombres suelen tener una proporción mayor un trabajo informal ya que hemos visto que cuando uno tiene un trabajo informal tiene una desventaja en términos de accesión al servicio financiero los dos resultados son perfectamente compatibles vale otros resultados que son relevantes pertenecen por ejemplo a la probabilidad de inclusión financiera cuando se tenga algún bien de propiedad algo de riqueza eso ayuda mucho sobre todo para obtener un crédito y para obtener un seguro un seguro luego claramente es importante el nivel de renta que suele favorecer las rentas más elevadas y un aspecto que es interesante es sobre la edad normalmente lo que se encuentra es que al aumentar de la edad aumenta la probabilidad de tener algún producto financiero eso vale casi siempre y es también lógico porque normalmente al envejecer hay más posibilidades de necesidad por ejemplo un crédito o algún bien financiero para sus necesidades pero eso no pasa cuando consideramos la cuenta bancaria en teléfonos móviles que en cambio ser joven aumenta mucho más la probabilidad de tener ese tipo de cuenta entonces claramente eso podría ser una señal un problema de conocimientos digitales entonces lo que se llama un digital divide que podía ser también objeto de políticas públicas para reducirlo luego también hay otros factores que son importantes el último punto que yo haría es sobre las cuentas bancarias que se utilizan para transferencias de gobiernos porque es un caso interesante del resultado de análisis vuelvo un momento a nuestra tabla de resultados vamos siempre a considerar por ejemplo la segunda columna que es sobre este específico instrumento financiero y vamos a considerar la variable de formalidad eso nos dice que normalmente una persona que tenga un trabajo formal perdón un trabajo informal tiene una probabilidad más elevada de tener ese tipo de cuenta con respecto a alguien que tenga un trabajo formal y ese resultado claramente tiene mucho sentido por el hecho que normalmente esas cuentas están pensadas para otorgar ayudas sociales que normalmente involucran grupos vulnerables que con más probabilidad están en el mercado laboral informal vale dicho esto vamos a pasar a la segunda parte del análisis que es más o menos la que investiga las barreras económicas al acceso al producto financiero vale por eso encontramos utilizamos un modelo multinomial no voy más en el detalle solo por decir que también los resultados por aquí pasan por una interpretación en términos relativos ya que cada variable de pretente es decir la pregunta por qué no se usa un específico instrumento financiero son múltiples la estimación de los coeficientes compara la probabilidad de dar una respuesta específica a una barrera con respecto a una barrera base que más o menos podemos identificar en este ratio por aquí entonces cuando vamos a interpretar los resultados siempre tenemos que tomar en cuenta esta relación esta interpretación relativa vale qué es lo que encontramos primero tenemos que decir que entre las diferentes posibles respuestas que se pueden dar a la pregunta por qué no se tiene un específico producto financiero esas se pueden decimos catalogar en dos tipos en dos grupos voluntarias e involuntarias voluntaria es no lo tengo porque no lo necesito en ese caso no es un gran problema el hecho de que no tenga un instrumento financiero el problema surge en cambio cuando el tipo de respuesta lo identificamos como involuntario por ejemplo por qué no me lo puedo permitir o por qué no respeto los requisitos para obtenerlo en ese caso en cambio se delataría un problema de una persona que quiere acceder a un bien a un producto financiero pero no puede entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar como categoría de base algo voluntario normalmente personas que dicen que no lo necesitan y con eso vamos a comparar en cambio las respuestas de los que tienen una respuesta involuntaria no se lo pueden permitir o no consiguen por ejemplo respetar los requisitos una vez establecido eso estimamos un modelo LOFIT por cada uno de los productos financieros y por cada una de esas barreras una vez que obtengamos los coeficientes los que están asociados a cada características socioeconómicas se tienen que interpretar en términos relativos en inglés se diría odds ratios para interpretarlo vamos directamente a la tabla porque creo que es más sencillo eso por aquí vamos a considerar los resultados del análisis de la barrera para tener una cuenta bancaria como siempre tenemos la misma estructura la primera columna es la variable la segunda columna nos da la categoría específica y luego empezamos con la columna con respecto a cada una barrera por aquí consideramos solo las barreras más relevantes es decir las que responden la mayoría de las personas y vamos a considerar por ejemplo por qué no se lo pueden permitir y vamos a ver personas que responden que no se lo pueden permitir con respecto a decir que no lo necesita en el caso de las características socioeconómicas de la informalidad entonces una persona que tiene un trabajo informal tiene una probabilidad de decir que no tengo una cuenta bancaria porque no me lo puedo permitir en lugar de decir que no la necesito que es uno con siete veces más elevada de una misma persona que pero tenga un trabajo formal entonces es más probable que encuentre una barrera de tipo económico porque en cambio de decir que no la necesita dice que no la puedo permitir esa es la manera con la que identificamos y interpretamos barreras económicas entonces todos los coeficientes superiores a unos de tipo económico ahora cuando vamos a considerar los factores más en general vemos que la barrera las características socioeconómicas asociadas a la barrera económica son principalmente cuatro tener más de 55 años la edad una educación baja un trabajo informal y también un nivel de la renta que es bastante bajo ahora podemos también considerar otro ejemplo por ejemplo la barrera que hay para tener un crédito como siempre consideramos las barreras que son más difundidas es decir las razones que la mayoría de las personas utilizan para decir por qué no tienen un crédito y esas son que no se respetan los requisitos que es la segunda columna y la primera porque no le gusta tener una deuda que es algo que no respeta que es más pertenece a preferencias personales siempre podemos interpretar nuestros coeficientes en términos relativos y por aquí vamos a decir cuál es el resultado principal el resultado principal la idea es que las personas que no tienen crédito porque encuentran barreras de equipo económico es decir dicen que no tienen un crédito porque no respeto los requisitos en lugar de decir que no necesito normalmente suelen tener una educación muy baja un trabajo informal una baja renta y eso es el aspecto interesante normalmente suelen ser hombres es decir los hombres tienen una probabilidad 1 con 3 veces más alta con respecto a las mujeres de decir que no tengo crédito porque no me lo han dado en cambio de decir que no lo necesitamos ahora por otro lado si vamos a ver el resultado sobre la otra respuesta la otra barrera no me gusta tener una deuda en ese caso vamos a ver que los factores socioeconómicos más relativos más importantes son una baja educación y bajo ingreso bajo ingreso creo que se explica por sí mismo claro pero el bajo nivel de educación conectado a decir no tengo un crédito no porque no lo necesito pero porque no me gusta tener una deuda en lugar de decir que no lo necesito podría estar relacionado a un bajo nivel de educación financiera entre ese grupo de personas vale para terminar entonces decimos que ese análisis esos dos análisis nos permiten encontrar cuatro patrones fundamentales a través del cual incrementar la inclusión financiera reducir el sector informal reforzar la educación financiera reducir las simetrías de información en el sector del crédito y incrementar confianza en el sector bancario ahora esos son grandes patrones importantes pero las políticas actuales a través de las cuales se pueden implementar varian y pueden variar no solo dentro de un país sino entre los varios países por aquí hemos puesto algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos para México y se pueden considerar políticas que reduzcan el coste de la formalización como por ejemplo el coste para una empresa para registrarse de manera formal o las cotizaciones sociales que están conectadas al costo del trabajo y por cada uno de esos patrones se pueden encontrar otras políticas específicas yo al momento me paro por aquí os agradezco mucho de vuestra atención y estoy pronto por cualquier pregunta para contestar gracias muchísimas gracias Alessandro muy interesante tu exposición felicitaciones por ese trabajo y siéntanse por favor los asistentes en toda libertad de participar a través del chat con sus preguntas si tú estás de acuerdo Alessandro quisiera empezar con primero como lo mencioné pues una felicitación por ese trabajo me parece que es muy interesante y que toca temas que más allá de lo financiero tienen un impacto social muy profundo tanto para México como para toda la región quiero comentar y empezar entonces así también una pregunta acerca de cuál es tu punto de vista sobre el papel actual de todo lo que significan las empresas fintech en la medida en que esa bancarización o inclusión financiera está teniendo un cambio profundo en nuestra región principalmente a partir de la pandemia con un crecimiento exponencial de herramientas digitales de crédito de pagos en una cantidad muy grande de actividades financieras que antes eran hechas solo por el sistema financiero tradicional pero que hoy adicionalmente también las pueden encontrar las personas en alternativas a veces o generalmente más rápidas más flexibles más baratas desde su celular entonces ¿cuál crees tú que es particularmente en América Latina el papel del segmento fintech para contribuir con la inclusión financiera? Vale muchas gracias por la pregunta mi opinión es que la fintech podría tener un papel muy importante para mejorar para incrementar la porcentaje de personas que puedan acceder a servicios financieros porque eso permitiría primero de reducir los costes y además su utilización sería mucho más sencilla pero al mismo tiempo hay algunas barreras para que esta fintech pueda desarrollar esos productos que son desde el punto de vista de infraestructura se necesita una infraestructura digital eficiente y una regulación de esa infraestructura que sea buena y eso es un obstáculo por lo menos en algunos países de América Latina al mismo tiempo hay también un obstáculo desde el punto de vista de la demanda un poco lo se veía también en el resultado de ese análisis es decir que hay una parte de la población que claramente falta de conocimientos que les permitirían utilizar productos digitales con confianza y eso se necesita mucho trabajo a nivel de educación financiera pero a veces es decir es un cambio generacional que hay que tomar en cuenta y por finir por ejemplo un caso típico en que por ejemplo una fintech podría ayudar al desarrollo financiero es en el sector del crédito por ejemplo el sector informal implica que muy a menudo las personas no tengan la documentación que un banco tradicional pide para acceder a un crédito pero algunas fintechs por ejemplo han desarrollado metodologías que utilizan datos no tradicionales a través del cual pueden desarrollar un historial de crédito y dar una evaluación de crédito también a esos tipos de personas y eso significaría abrir la posibilidad de crédito también a la gente del sector informal excelente pues yo estoy de acuerdo contigo me parece que las fintech tienen un potencial gigantesco de apoyar la inclusión financiera con los retos que tú mencionas particularmente en nuestra región hay una mano levantada Edinson tú quieres dar la palabra levantó la mano Jaime Iván Torres si si Jaime lo que sucede es que él la bajó no sé si quisiera hacer la pregunta le habilitamos el micrófono no está diciendo que no perfecto en aras del respeto al tiempo ya nos quedan los pocos minutos entonces continúo un punto muy interesante y de hecho supremamente valioso para nuestra región aparte de varios que mencionaste que son también válidos para Colombia como la informalidad como diferencias regionales es lo que tiene que ver con la educación financiera qué recomendaciones podrías dar tú para países como México Colombia o similares para fortalecer nuestra educación financiera y desde tu punto de vista quién más debe participar en este proceso entidades financieras instituciones educativas familias ONGs etcétera cuáles son tus recomendaciones para fortalecer la educación financiera que es uno de esos grandes determinantes de la inclusión vale una de las cosas que hemos visto a nivel internacional como prácticas que ayudan mucho a mejorar el nivel de educación financiera es que empiece a enseñarse en las escuelas es decir que eso se ha visto por ejemplo que a través de datos a lo largo del tiempo las personas que participan desde jóvenes en cursos de educación financiera tienen un mejor manejo de un budget de ahorros entonces se encuentran menos en apuros a lo largo de sus vidas entonces reforzar esos programas y que sean homogéneos y sobre todo que que sea al alcance de todos eso sería una política importante en esa claramente quién tendría que ofrecerla tenía que orientar en las escuelas públicas o privadas pidiendo también la colaboración de los stakeholders del sistema de justicia que puedan tener también una información específica y también capacidad de formación a ese nivel y otras políticas también puede ser ya que vemos que la educación financiera muy a menudo está relacionada con un nivel bajo nivel de educación financiera están relacionadas con un bajo nivel de educación en general también podría relacionarse a las personas que acceden a servicios y a transferencias gubernamentales por ejemplo para tener un acceso se tiene también que participar a cursos que de esa manera no solo se da la ayuda social pero también se da la ayuda en términos de entender mejor cómo manejar esas ayudas esa también podría ser otra política que se puede actuar en países al menos como México y me imagino también en otros países en la región excelente muchas gracias edinson tenemos tiempo para otra pregunta y alejandro una pregunta corta perfecto entonces si les parece a todos los participantes primero agradeciendo muchísimo su asistencia su participación en este momento el sistema bancario mundial está en una crisis muy importante es el momento digamos de pronto de mayor incertidumbre en el sistema bancario desde el año 2008 y personalmente creo y va para allá la pregunta estimado alessandro que la confianza que las personas tengan en el sistema financiero en la banca en el conjunto de entidades que componen el sistema financiero es uno de los puntos fundamentales que tienen que hacer hoy las entidades financieras para recuperar mucho de la confianza que se ha perdido y parte de esto viene también de que hay una percepción de que los bancos tradicionales son costosos que son excluyentes que tendría que hacer desde tu punto de vista el sistema financiero tradicional para recuperar confianza credibilidad atracción hacia la población de manera que también se pueda así fomentar la inclusión financiera vale por un lado decimos que los bancos los que tienen que garantizar por ejemplo es los depósitos muy a menudo existe a nivel de regulación nacional una garantía estatal sobre depósitos hasta un cierto nivel algo que muy a menudo se puede encontrar es que las personas no conocen la existencia de esta regulación y entonces por ejemplo no confían dinero a un banco porque tienen miedo que ese banco tuviese que quebrar como podría ser un miedo que está pasando en ese momento van a perder su dinero y en cambio eso en muchos países no es posible porque por regulación hasta un cierto nivel están protegidos entonces una campaña de información por un lado es importante para que eso se mantenga claro luego es importante que más que los bancos también que haya una regulación que permita un manejo de los activos de los pasivos que se ha que se ha finalizado a evitar problemas que han pasado ahora porque por ejemplo uno de los bancos que quebró en Estados Unidos sus problemas principales han sido exactamente la falta de manejo en el lado de las pasividades porque se tuvo a vender obligaciones públicas que por sí son claramente bastante seguras pero en un momento en que los tipos de interés se van subiendo habían perdido de valor y no había sido capaz decimos de protegerse de este riesgo entonces el manejo de riesgo es algo muy importante para un banco y tiene que ser estar bien regulado para que la gente no tenga miedo a que dando dinero a su banco lo pueda perder mañana en caso de una crisis Muchísimas gracias por tu respuesta les doy la palabra Adriana Edinson muchas gracias Gracias a ti Adriana Edinson está en mute perdón si estaba en mute muchas gracias Alejandro por habernos ayudado en la coordinación de este espacio y Alessandro por tu interesante presentación de la cual efectivamente pues hay puntos muy comunes con el digamos con el ambiente que nosotros con el contexto el ambiente que manejamos en Colombia frente a los temas de inclusión financiera de nuevo muchas gracias por haber aceptado esta invitación queremos seguir en contacto contigo para poder estar de cerca en estos digamos en esos resultados que haces a partir de las investigaciones que realizan y en general con la OSD con quien obviamente dentro del contexto del Global Money Week y que otras actividades que hace la OSD pues estamos muy interesados en seguir participando y aportando para un mejor desarrollo económico en nuestros países a todos los que asistieron muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros acá y estaremos manteniéndolos al tanto de otras actividades otras iniciativas que estaremos haciendo desde el programa de educación financiera de AMB de nuevo Alessandro muchas gracias Alejandro muchas gracias y un feliz viernes para todos vale muchas gracias a todos esto es muy bien hasta luego gracias